Antena, Chiboye. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kei. En este capítulo vamos a hablar sobre el Chañar. El Chañar es un árbol muy conocido por el producto que sale de su fruto, el arropa de Chañar. El arropa de Chañar es como una melaza que sale cuando el fruto es procesado. Y tiene una forma de melaza y tiene propiedades para poder aliviar el dolor de garganta y la tos. Tiene propiedades antitusivas, antiinflamatorias y también es espectorante, así que ayuda mucho para poder sacar la flema de los pulmones y poder relajar los síntomas de resfrío. Además también de su madera se utiliza como combustible y además tiene otras propiedades para la conducción. Así que bueno, alguna vez alguno de ustedes probó el arropa de Chañar. Nos gustaría poder saber qué otras informaciones también tienen. Que esto forma también parte de los conocimientos que tienen las comunidades. Y me parece muy importante que podamos ir resaltando estas características de los árboles. Y que podamos ir enriqueciéndolos entre todos para poder cuidar nuestro monte nativo. Así que hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!